Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Puedes darle un aplauso? Si preguntan por qué mi cabello se ve divertido, es porque de su pastor. Me puso aceite. Y parece que sigue habiendo aceite, porque sigue cayendo. Cuando yo tenía 19 años, recibía a Jesucristo en mi corazón. Y años después yo probé la Palabra. Y las cosas de la Palabra. Y la vida sin Cristo. Antes de los 19, antes de conocer a Cristo, yo probé las cosas que no eran de Cristo. Y no encontré nada allí que sea mejor que Cristo. Porque cuando vine a la cruz a Cristo, experimenté la paz, el gozo y el amor que no está en el mundo. Entonces, no debes dejar que el enemigo te tienta. No es como cuando el enemigo te tienta con estas cosas del mundo. Porque tú ves, por ejemplo, gente en el mundo que se está gozando, que se está divirtiendo. Pero hay un vacío allí. Entonces, cuando tienes alegría y paz en tu corazón, es porque han recibido a Jesucristo en su corazón. Así que yo tenía 19 años cuando recibí a Cristo. Y había una chica en el barrio. Vino a hablar conmigo y con un amigo mío. Y yo decidí tomar una decisión por Cristo. Y dos semanas después, cuando estaba durmiendo, escuché un sonido mientras dormía. Y pensé que era un sueño. Entonces me desperté. Y el Espíritu vino a la sala como un viento. El Espíritu Santo entró como un viento en mi cuarto. Yo pude escuchar el viento. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y me llenó. Y estaba lleno de paz, de gozo y de amor. Que me saturó en toda mi personalidad. Espíritu, alma y cuerpo. Y desde ese día en adelante, Yo sé Que yo sé, que yo sé, que yo sé Que yo sé, que yo sé Que Jesús ha sido levantado de los muertos Y que está vivo hoy día Y yo sé, que yo sé, que yo sé Que soy salvo Y que voy directo hacia Él A los cielos Porque hay gente que me pregunta ¿Cómo sabes que Jesús fue levantado entre los muertos? ¿Y cómo sabes que eres salvo? Y yo no tengo una respuesta intelectual para eso. Pero yo he experimentado a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces yo sé Que yo sé Que yo sé Que yo sé, que yo sé Que yo sé, que yo sé Y es por eso que yo sé Que yo sé, que yo sé, que yo sé Que Jesús ha sido levantado de los muertos Y que yo soy salvo Soy salvo Estoy justificado Estoy purificado por la sangre Y estoy santificado por Él ¡Aleluya! Creo que el título del campamento Es sobre los sueños ¿Qué es lo que se dice? Alcanzando tus sueños Para alcanzar tus sueños Hay muchas condiciones Primero necesitas soñar No te estoy hablando de las noches Pero necesitas soñar About goals About goals Con metas Tu futuro Y así, así Y también hay condiciones Para alcanzar tus metas Y los sueños que te has propuesto Primero Si tú usas la ayuda de Dios Necesitas estar en la voluntad de Dios En tus sueños Así que si tú tienes un sueño De cosas que no son buenas Tal vez Dios no te va a ayudar Pero si tienes un sueño Pero si tienes un buen sueño A pure dream Puro Un sueño puro Entonces Dios te va a ayudar Y dentro de ti Cuando tú crees en el Señor Tú tienes metas Y tienes cosas Tienes el Espíritu Santo en ti Tienes el poder y la habilidad en ti Y tú puedes usar el Espíritu que está en ti Su poder y su habilidad en ti Para alcanzar y lograr tus metas Tus sueños Y tienes las promesas En la palabra de Dios Y cuando tus sueños son de acuerdo A la voluntad de Dios Tratas de alcanzar tus sueños Está el enemigo Él va a tratar de pararte Para que no alcances tus sueños En Romanos 10 dice La fe viene por el oír Y oír la palabra de Dios Así que cuando oímos la palabra de Dios Una y una y otra vez Eso hace que nuestra fe crezca Pero la palabra de Dios no es la única voz Tal vez tienes algunos amigos Pueden ser los miembros de tu familia Y ellos tal vez no creen Mucho en tus sueños Y ellos vienen una y una y otra vez Y vienen a ti y discuten tal vez No están de acuerdo contigo Oh no Este tu sueño es muy grande Oh esto no se puede hacer Olvida este sueño Olvida este sueño Mira la realidad Y así Y tal vez no tienes muchos recursos Para alcanzar O tal vez no tienes educación Y nosotros siempre hemos sido Una y una y otra familia Nosotros siempre hemos sido Una y otra familia Nosotros siempre hemos sido Una y otra familia Todos Toda tu familia Somos pobres Y si eso escuchas Una y otra vez Vas a empezar a creerlo Así que lo que tienes que hacer Cerrar tus oídos Cerrar tus oídos No vamos a ser derrotados Y vamos a tener victoria Y no vamos a ser derrotados Él nos ha prometido victoria Y nos ha prometido que vamos a Vamos a ser exitosos Hay muchas promesas De él en la palabra Y en lo que he mencionado ahora Adicionando a esto Tengo algunos hechos Que quiero que sepas Número uno Estamos parados En justicia Delante de Dios Eso se llama Justificación A veces preguntamos Estás bien con Dios Estás parado correctamente Delante de Dios A veces preguntamos esto Y la gente se pregunta ¿Estoy bien con Dios? Si mi posición Delante de Él es correcta ¿Es buena o es mala? Y te empiezas a preguntar Así que en Romanos Capítulo 8 Versículo 33 Así que en Romanos Capítulo 8 Versículo 33 Voy a traducir de una Biblia De una traducción muy Del año 2007 ¿Quién se atreve a acusarnos A los que Dios mismo No ha escogido Para Él? ¿Qué está hablando aquí? ¿Quién está? ¿Quiénes son estas personas? Si tú crees en Jesús Si recibiste a Él en tu corazón Y has decidido seguirle Tú eres uno de sus escogidos Así que dice aquí ¿Quién se atreve a acusarnos? ¿Quién se atreve a acusarte a ti? Y dice aquí ¿Quién se atreve a acusar a ti? ¿Quién se atreve a acusar a ti? Porque Dios mismo Nos ha dado Nos ha dado Porque Dios mismo Es el que nos justifica Delante de Él Por eso Yo soy un hijo de Dios Y tengo a Cristo en mi corazón Y yo puedo decir Nadie puede acusarme Porque a través de Jesús Porque Él tomó mis pecados Dios me ha puesto En una buena posición delante de Dios Es por eso que yo sé Que no me pueden acusar Ellos pueden tratar Pueden ver mis faltas Mis errores Mis caídas Pero entonces yo les digo Entonces yo les digo Miren aquí Y pongo mis fallas Y mis derrotas Aquí Pero Jesús tomó mis derrotas Mis fallas Ellos tomó mis pecados Están removidos Así que ya no te puedes referir A ellos más Y acusarme Porque cuando Jesús murió En la cruz Él lavó todo esto Con su sangre Y me ha puesto Y me ha justificado Delante de Dios Este es lo mismo Con ustedes Yo sé que todos tenemos padres Tal vez algunos no conocen A sus padres Pero tienen padres Normalmente cuando uno crece En una familia Se supone que tenemos que Portarnos bien Y la Biblia nos enseña esto Pero no somos perfectos Y a veces Claro A veces no nos portamos bien Dentro de la familia Y tal vez tu hermano Y tu hermana O tu papá Y tu mamá No, no, no No, no, no Te dicen Estás fallando ahora Tú tienes que seguir La Biblia Entonces no hagas esto Eso está bien Pero eso no tiene nada Que ver con la salvación Nada Y no tiene nada Que ver con tu Y no tiene nada Que ver con que Estés justificado Delante de Dios Estas cosas No pueden servir Como acusaciones Delante de ti De lo que tú Estás parado Delante de Dios Porque yo no soy perfecto Tú no eres perfecto Mamá no es perfecta Papá no es perfecto Los hermanos Las hermanas No son perfectos Pero Dios Nos ha llenado De su gracia Entonces ha mandado Su hijo Para morir Por nuestros pecados Y porque Él ha removido Todos nuestros pecados Por su sangre Ahora nos ha puesto En lugares Delante de Dios Así que estamos De pie Delante de Dios Por la sangre De Cristo Que es segura Que es salva Esta no va a cambiar Mientras tú eres Cristiano Mientras el Espíritu Santo Testifique a tu Espíritu De que tú eres Un hijo de Dios Estás parado En justificación Y esto no va a cambiar Porque Jesucristo Es tu justificación Y Él es el mismo Ayer, hoy y por siempre La otra cosa Que necesitamos saber Es nuestra posición Con Cristo En los cielos En contra del enemigo Porque hay muchas cosas Que pasan en la vida Y hay poderes invisibles Malos poderes Ellos tratan de destruir Familias Tratan de destruir Iglesias Nuestra finanza Nuestra economía Tratan de destruir Nuestra salud Nos hace enfermos Y hay muchas cosas Que vienen Que no tienen Una causa natural Pero son causas De fuerzas malignas Invisibles Y que son invisibles Porque en el jardín De Edén Estaba Adán y Eva Y estaba la serpiente Que representa Estos poderes de maldad Y Él tentó A Adán y Eva ¿Quién conoce Esa historia De Adán y Eva? Y el jardín del Edén Todos ¿Y el jardín del Edén? Sí Había una fruta Que no se estaba permitido comer Y algunos piensan Que era una manzana Pero no dice la Biblia Que era una manzana Así que no sabemos Qué fruta era Pero no podíamos comer De ella Y la serpiente Sabía Que si ella podía hacer Que Adán y Eva Comieran de este fruto Podía ella obtener Cierto poder en esta tierra Y eso es lo que ocurrió Pero antes del enemigo Y la serpiente Haga que Adán y Eva Desobedezcan Y peguen No había enfermedad No había sufrimiento No había maldad No había pobreza Nada malo Solo las cosas malas Vinieron porque Adán pecó No vienen de Dios En Hechos 10.36 dice esto Dios ungió a Jesús de Nazaret Con el Espíritu Santo Y poder Para hacer buenas obras Y sanar a todos Que eran oprimidos Por el diablo Así que las enfermedades No vienen de Dios Son opresiones demoniacas Eso no viene de Dios Él no las ha mandado Es el enemigo El que manda No Dios Y saben que pasó Cuando Jesús estaba en la cruz Él tomó nuestros pecados Y tomó nuestro castigo Pero también nuestras enfermedades Y todas las dolencias Y la Biblia dice Que por sus llagas Hemos sido sanados Eso es lo que la Biblia dice ¿Me entienden? Entonces es importante saber Entonces podemos resistir Necesitamos saber La oposición en Cristo Nuestra posición en Cristo En contra del enemigo En la cruz Jesús derrotó al enemigo Y tomó su legal derecho De gobernar en la tierra Con las enfermedades La pobreza Jesús tomó Su derecho legal De Satanás Se lo quitó Y Él también Se llevó nuestras enfermedades Y nuestras enfermedades Él ha sido obediente Al Padre Hasta la muerte Y muerte de cruz Y cuando Jesús Estaba muerto Después de tres días Dios el Padre Lo levantó De la muerte Y lo sentó En su lado derecho En lugares celestiales Y en Efesios 1 Puedes leer esto ¿Puedo prestarme dos sillas? Por favor Dos sillas Solo un ratito Gracias We need to show up Because I think I have to be the father Por la traducción Yo voy a ser el padre Él va a ser el padre Y God He took Jesus Let's say She's Jesus now Vamos a decir Que yo soy Jesús Y Dios Tomó a Jesús Lo sacó de la tumba Y lo sentó a Jesús En su lado derecho Y luego dice Lejos de todos los poderes Y principados de maldad Y luego dice Que puso todas las cosas Debajo de sus pies ¿Tú sabes que es la iglesia? Hay diferentes expresiones De la iglesia Así que tienes por ejemplo La iglesia local Pero tienes todos los creyentes De todo el mundo Así que la iglesia No es un edificio Y si tú vas a un edificio Hecho de piedra Y oyes las campanas Esa no es la iglesia Porque la iglesia Está construida Por piedras vivientes Y estas piedras Son los creyentes Estas somos nosotros ¿Y tú sabías que Cristo Es la cabeza de la iglesia? ¿Sabías? ¿Sabías? Así que Él es Cristo Este es Cristo Y este es su cuerpo Y la Biblia nos enseña Que la iglesia Es el cuerpo de Cristo Y todo está puesto Debajo de sus pies Así que Cristo Es la cabeza Y nosotros La iglesia Somos el resto de Cristo ¿Alguna vez has visto Una persona Que le salen Los pies De la cabeza? ¿Alguna vez has visto? No, nunca hemos visto Los pies Los pies son la parte Más baja del cuerpo Es la parte Más abajo del cuerpo Es la parte Más baja del cuerpo Y el cuerpo De la iglesia Del cuerpo de Cristo Es la iglesia Eso somos tú y yo Y cuando la Biblia dice Que puso Todo debajo De sus pies De Jesús Dice que el enemigo Y todos los poderes De maldad Ahora están debajo De los pies De la iglesia Porque somos cristianos Somos miembros Del cuerpo El enemigo Y todos sus poderes De maldad Están debajo Nuestros pies Así que algunas veces Cuando tenemos problemas Decimos No mires abajo Mira arriba Pero a veces Es bueno mirar abajo Cuando tú conoces Tu posición en Cristo En Efesios 2 dice Que nos levantó Juntamente con Él Y nos sentó Juntamente con Él En lugares celestiales En Cristo Jesús ¿No es grandioso? Significa que el enemigo Está debajo Nuestros pies Les voy a decir Una historia Para ilustrar esto Jesús sigue sentado Por si acaso Nosotros nos vamos a quedar Él no ha llegado Él no ha llegado Para irnos a Sí Yo soy noruego Pero vivo en Londres Yo era un pastor En Noruega Había un joven Que era miembro De la iglesia Y vivía en un lugar En la capital Y estaba en la oficina Del pastor El pastor estaba sentado Como detrás De este púlpito El pastor estaba sentado Como él En su escritorio Y estaba sentado así Con sus pies Sobre el escritorio Pueden imaginarse ¿No? El pastor Y este joven Vino y miró Sus zapatos La base De sus zapatos Y le dijo ¿Usted sabe Lo que está escrito Debajo sus zapatos Pastor? Y el pastor Le dijo No Y este era El nombre Del zapato Y dice Mefisto Y significa ¿Sabes qué significa? Es un nombre Mexicano Para los delitos Es un nombre Mexicano Para el diablo Y entonces El pastor dijo Y yo no sé Si dijo exactamente Esto Pero dijo Más o menos así Oh eso es grandioso Porque el diablo Está debajo Mis pies En Cristo Jesús Entonces Ahora sabes Así que Hoy día Caminamos Sobre el enemigo Porque Estamos En los pies Del Señor Jesús Tenemos la autoridad Sobre el enemigo Y sabías Que Jesús Te ha confiado Su nombre Si tú eres Un cristiano Voy a explicar Algo Tal vez Están preguntando ¿Qué estoy haciendo Ahora? Esta es una tarjeta De visa Y no voy a hablar Del número 666 Por si acaso Voy a hablar de Jesús Porque aquí está mi firma Si yo voy y pago Alguien con esta tarjeta Tengo cuatro dígitos Dígito estos cuatro números O si hay plata En mi cuenta En Inglaterra Puedo poner esto En una caja De banco Dígito los cuatro números Y el dinero El dinero sale Entonces Esto representa Mi firma Y tú sabes Que el nombre de Jesús Es como una firma Es como una estampa Un sello Es legal y válido Te da poder legal Así que cuando vienes Delante de Dios El Padre Con tus oraciones Y tus peticiones Cuando tú oras Es como cuando Estás escribiendo Una carta Y tienes ahí El sello Que es el nombre De Jesús Y terminas tu oración Y dices En el nombre De Jesús Entonces Dios el Padre Mira No te mira a ti Y tus comentarios Pero ve el nombre De Jesús Por el cual Él ha muerto Por tus pecados Así que significa Que cuando vienes En el nombre De Jesús Estás yendo Con el nombre Representativo Que es en Cristo Es como si Jesús Mismo vaya allá Y Jesús Le dijo a sus discípulos Mandó a sus discípulos Dice Le dio Jesús Les dio el poder Y la autoridad Sobre todos los poderes De maldad Para echar Fuera demonios Para sanar Toda enfermedad Y dolencia Así que esa autoridad Ese poder Es en el nombre De Jesús Y en ese nombre El enemigo Está debajo De tus pies Así que Si sabes Que hay música Y hay cultos Hay Música Cultos Cult Negativos Es como sectas Y tienes música Que son satánicas Y hay muchas cosas Secretas Y cosas así Escondidas Pero tú tienes Poder sobre eso Y tienes el derecho De influenciar Sobre eso Quebrarlo En el nombre de Jesús Lo andas En el nombre de Jesús Y le dices Que se vaya En el nombre de Jesús Amén No tememos A estas cosas Las paramos En el nombre de Jesús Y declaramos Que ya están derrotados En el nombre de Jesús Y esto va a colapsar Van a morir Así que en el nombre De Jesús Así que en el nombre De Jesús Está el poder Y la sanidad También Y los milagros Y a ti se te ha confiado Su nombre Se te ha confiado Su nombre Así que cuando oramos Por los enfermos Oramos en el nombre De Jesús We pray En el nombre de Jesús Oramos en el nombre de Jesús Y si hay una necesidad Y tú oras No solamente oras Oh Dios Haz algo Haz algo Pero empiezas a hablarle Al problema En el nombre de Jesús Y mandas que la enfermedad Salga en el nombre de Jesús Declara sanidad En el nombre de Jesús Y proclamas salvación En el nombre de Jesús Si tú vas a un aire libre Por ejemplo Una reunión de aire libre No vas a decir Oh Señor Salva a la gente Salva a la gente Salva a la gente Tú vas a ir Y predicar el Evangelio Porque crees En la salvación Y el poder Del Evangelio El Evangelio Tiene poder de salvación Hay poder de sanidad Milagros Y en el nombre de Jesús Hay poder y autoridad Toda la autoridad Hoy día En cielos, en tierra y debajo de la tierra Legalmente pertenecen a Cristo Todas las partes de tu vida El enemigo no tiene parte contigo Porque Dios te ha prometido victoria Para ser un conquistador No caer Pero ser exitoso Dios está contigo Él te ama Él te perdona Él está a tu lado Está lleno de compasión por ti Dios, el Padre Él es tu papá Tu papi No tienes que tener miedo de Él Cuando yo crecí con mi mamá y mi papá Yo tenía dos hermanos Muchas veces tuvieron que disciplinarme Mis papás Porque he hecho cosas que no debía hacer Pero no me botaron de mi casa De mi familia Yo seguía siendo su hijo Seguían amándome como me amaba Así que si aunque no somos perfectos Si fallamos Dios nos ama con el mismo amor Y no está viniendo con nosotros así Ten cuidado Tienes que seguir esto Y está midiendo ahí el sonido Uy, esto, esto Hizo un poquito mal No, el Señor no es así Dios no es así Él es un Padre Él es el Padre Así que puedes habitar en su gracia Puedes relajarte en Él Mientras caminas en el Evangelio de Dios Mientras sigues el camino de Jesús Su sangre continuamente va limpiándote Cosas que te acuerdas y cosas que aún ni siquiera te acuerdas Y Él nos va a enseñar Cómo caminar en el Espíritu Y cómo caminar en Él Y Él nos santifica Nos hace más como Cristo Démosle un fuerte aplauso al Señor ¡Gracias!